Hola a todos, Pablo Escobar presentó la lista de convocados a la preselección sub-20 de Bolivia. Nuestro país estará participando en el campeonato sudamericano de esta categoría en enero del próximo año. Hay jugadores muy ilusionantes en esta lista, muchos de ellos jugando en el extranjero. Así que a continuación reduciremos esta lista de 38 jugadores que presentó el entrenador a sólo 24 jugadores finales y estaremos viendo la posible alineación que presentará Escobar el próximo año. Comencemos. Gracias por ver este video que llega a ti gracias al apoyo de nuestros amigos de OneFootball. OneFootball es una aplicación totalmente gratuita que te permitirá seguir todas las noticias, horarios y estadísticas del Mundial 2022. Con OneFootball podrás seguir a tus selecciones favoritas y tendrás toda la información que necesitas para no perderte nada de lo que suceda en Catar. Sin dudas, OneFootball es la mejor aplicación diseñada para verdaderos fanáticos del Mundial. Descárgala gratis con el link que te dejo en la descripción. El arquero que más destaca en la convocatoria de Pablo Escobar es Bruno Rodrigo Poveda de 19 años, arquero de Bilsterman. Jugó tres partidos de Copa Sudamericana en este 2022. Todavía no tuvo su debut en Liga Boliviana. Vamos con los defensores. José Orlando Herrera, el Pimpo Herrera, tiene 19 años, pertenece a Bolívar. En esta temporada 2022 jugó 26 partidos de Liga Boliviana con Bolívar. Y en la Copa de Portugal con Sao Joao jugó tres partidos en esta temporada. Ahora vamos con Efraín Andrés Morales, 18 años, 1 metro 91 de estatura. Bastante alto Morales que juega en el Atlanta 2, equipo de Estados Unidos con el que jugó 24 partidos en esta temporada. Vamos con Eduardo Mauricio Álvarez, 19 años, jugador de Royal Party, que esta temporada tuvo 29 partidos de Liga Boliviana. Ahora vamos con Yomar Rocha, 19 años, 22 partidos de Liga Boliviana para el lateral derecho de Bolívar. Ahora vamos con Jonjairo Velasco, 18 años, jugador de Guavirá, que tiene 37 partidos de Liga Boliviana y un partido de Copa Sudamericana solo en esta temporada 2022. Valor de mercado en Transfer Market, 650 mil euros. Denilson Durán, 19 años, jugador de Blooming, que ya acumula 21 partidos de Liga Boliviana en esta temporada. Y cerrando a los defensores más destacados, Nelson Javier García, lateral izquierdo, central izquierdo del Atlético de Madrid, 18 años y capitán de divisiones inferiores en España para su equipo. Ahora vamos con los mediocampistas, Ervin Baca, 18 años, que juega en el Colo Colo. En el principio de este año tuvo un periodo de prueba y finalmente terminó quedándose y firmando contrato con el cuadro chile. Carlos Leonardo Cejas, también lo conocen como El Chaval Cejas, 18 años, 21 partidos de Liga Boliviana para Aurora en esta temporada. Otro jugador de un equipo cochabambino, Carlitos José Rodríguez, 17 años, para el futbolista de Bilstermann, que en este semestre acumula 14 partidos. Ahora vamos con Lucas Chávez, 19 años, jugador de Bolívar, 14 partidos de Liga Boliviana, un partido de Copa Libertadores en este 2022. Ahora vamos con Miguel Terceros, 18 años, 100 mil dólares valor de mercado en Transfer Market y es obviamente el jugador más ilusionante que tiene el fútbol boliviano en general en estos momentos. Debutó con la selección y tal vez hoy día frente a Perú nuevamente puede tener minutos en el equipo de Gustavo Costas. Ahora vamos con Fernando Nava, 18 años, a préstamo en el Atlético Paranaense, pertenece a Blue. Y terminamos los mediocampistas con Ari Junior Oliveira, 19 años, 33 partidos de Liga Boliviana para el mediocampista de la UD Binto. Y ya para terminar vamos a la sección de delanteros. Andrián Peña del Dinamo Zagreb, nacido en Valladolid, España, pero con nacionalidad boliviana, hijo de Juan Manuel Peña, juega de delantero centro y tiene 18 años. Vamos con José Alfredo Flores, 19 años, esta temporada 2022 jugó 9 partidos para el Tigre, en 2021 tuvo mayor participación con 12 partidos. Ahora vamos con Diego Parrado, 19 años, jugador de las divisiones inferiores del Real Madrid, se desempeña como mediocampista ofensivo. Vamos con Miguel Ángel Villarroel, 19 años, en Bolívar esta temporada jugó 8 partidos, 2 en Copa Libertadores, marcó un gol con Bolívar en este año. Y dos partidos de la Copa de Portugal, un gol con San Joao. Otro jugador destacado en esta lista de preseleccionados es Enzo Monteiro, que lastimosamente será operado. Y veremos si puede llegar para enero del próximo año y ser jugador de esta selección. Enzo Monteiro, campeón del campeonato sub-20 paulista con el Santos la pasada semana. Daniel Rivera, 18 años, jugador de la Reserva de Talleres de Córdoba en Argentina, 1,85 metros de estatura, delantero centro, que viene destacando en el vecino país. Sergio Andrés Ferreira, 19 años, de Blooming, 4 partidos de Liga Boliviana en 2022, 3 partidos de Copa Libertadores sub-20. Ahora vamos con John Cristian Velázquez, 19 años para el Papu Velázquez, juega en el Tistet de Dinamarca, estuvo a préstamo este último semestre. Es jugador de Bolívar, que en este 2022 en Liga Boliviana tuvo 3 partidos. Y terminamos la lista de delanteros con Renzo Alcón, de 18 años, que juega en Botafogo de Brasil y tiene una cláusula de 20 millones de dólares. Y este es el once que armé con los jugadores que destacamos anteriormente en el Arco Poveda de Bilstermann. Junto a Velasco de Guavirá y los jugadores de Bolívar, Rocha y Pimpo Herrera, son solo cuatro jugadores que estarían en la Liga Boliviana. Velasco, el más experimentado de ellos, con casi 40 partidos en esta temporada. Pimpo Herrera también, más de 20 partidos. Rocha, bueno, 20 partidos, también es una buena experiencia la que tuvo este 2022. Y Poveda jugó Copa Sudamericana con Bilstermann, pero no pudo jugar partidos de Liga. Después, el resto del equipo, jugadores internacionales. García, defensor del Atlético de Madrid. Dijimos que puede jugar como lateral por izquierdo, también central por izquierdo, así que lo utilizaría en esa posición. Después tienes a Efraín Morales del Atlanta 2 de Estados Unidos. Ha jugado más de 20 partidos esta temporada. También habrá que ver si esa estatura que tiene le permite ser un gran aporte en el juego aéreo para nuestra selección. Más de 1'90". Y obviamente, Yomar Rocha como lateral derecho. Después, en ese medio campo, Pimpo Herrera de Bolívar, mediocampista defensivo. Sago lo utilizaba como central en varias oportunidades, pero creo que jugando un poquito más adelante, tal vez le puede ir un poco mejor. En el medio campo tendríamos a jugadores bastante ofensivos, como Miguel Terceros y Erwin Baca de Colo Colo. Ambos jugadores también tendrán que mejorar un poquito la faceta defensiva, porque obviamente tienen condiciones para atacar. Principalmente Miguel Terceros, pero tal vez en defensa les falta ese trabajo más físico, más táctico para saber dónde posicionarse. Así que creo que es algo en lo que tendrá que trabajar Pablo Escobar, porque si quieres utilizar a todo el potencial ofensivo que tienen estos jugadores, también habrá que enseñarles y hacer que mejoren en el trabajo defensivo. Un poquito más adelante, Diego Parrado, que podría tener su debut, al igual que García, en una selección juvenil boliviana. Ambos futbolistas en España nunca estuvieron en Bolivia. Son, bueno, tienen familiares bolivianos, pero nunca estuvieron en Bolivia. Así que sería muy interesante ver debutar a García y principalmente a Parrado en esta selección sub-20 el próximo mes de enero. Dicen que es un mediocampista ofensivo, así que habrá que ver si puede funcionar junto a otros jugadores de ese perfil similar, como Miguel Terceros, como Ervin Vaca. Habrá que ver cómo los hace funcionar Pablo Escobar y habrá que ver si encuentra un sistema donde todos puedan jugar. Aquí, sin saber mucho de Parrado o de Ervin Vaca, estamos armando una alineación. Habrá que ver si verdaderamente, en la realidad, esto es posible y si todos pueden jugar de manera conjunta y puede existir esa química y no se terminan estorbando. Miguel Terceros y Parrado, bendito problema el que tiene Pablo Escobar entre elegir a un jugador del Real Madrid y otro que juega en el Santos y está destacando de manera brutal. Y más adelante, los delanteros, los nueves, Renzo Alcón de Botafogo y Enzo Monteiro del Santos. En el caso de Enzo, está siendo operado, como dije anteriormente, tal vez no llega a este torneo, esperemos que sí, pero tal vez no llega. Así que Rivera de Talleres podría ser otra alternativa. Jugadores de buen físico, un 85 mide Rivera, Alcón también de buena estatura, se lo compara con Martins al menos en el aspecto físico, también en el peinado que tienen. Y es lo que necesitamos, esta clase de delantero como Martins, con buen físico, buena estatura para cabecear. Esa clase de delantero sirve en cualquier equipo, así que veremos si pueden evolucionar su juego estos jóvenes y al final armar una selección muy ilusionante. De momento ves los nombres de los equipos donde juegan, Colo Colo, Santos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Botafogo, Atlanta, y dices, oye, 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 por fin hay una selección con más extranjeros que nacionales. Extranjeros, extranjeros, los españoles que vamos a tener con García, con Parrado y otros jugadores que también están fuera del país, como Miguel Terceros, como Rivera, como Alcón. Da para ilusionarse, veremos si Pablo Escobar les puede sacar el máximo rendimiento, los puede hacer funcionar como equipo. Y para eso, esta preselección y este microciclo que van a tener en el mes de noviembre, diciembre, seguramente les ayudará. Ese Sudamericano Sub-20 seguramente nos dará muchísimo de qué hablar en el inicio del próximo año. Chau, chau. Chau. Chau.